¿Qué es el retiro? Estos están rehabilitados, pero la sensación del cerebro sí quedó un poquito de lesión, entonces por eso el retiro, señor Arturo. Ahorita hicimos este evento para agradecerle a toda la afición, a toda la gente que nos apoyó, para eso lo hicimos, para darles las gracias. Chiri, momentos difíciles, complicados, la gente pensó que era el regreso, pero das la grata, bueno, no la grata, la desafortunada sorpresa. Así es, señor Arturo, mucha gente esperaba el regreso, muchos promotores me buscaron en toda esta semana que fueron los spots del regreso de Chiriú, del más pequeño de los hermosos, pero pues esta es la gran sorpresa, ¿no? Por eso en los spots decíamos que la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Esta es la gran sorpresa de Chiriú, el retiro de Chiriú. Me voy en una buena forma, me voy bien, me voy cuerdo de lo que yo estoy haciendo, porque yo amo la lucha libre. Yo quiero la lucha libre, la lucha libre era mi vida, pero yo no quiero defraudar a toda la gente que nos sigue. Chiriú, ¿qué viene para ti? Los hermosos de vuelta, pero hay un nuevo integrante y tú lo presentas. Claro que sí, ese también es una, esa sí es grata sorpresa, el que Axino se conjugue con Terremosos Company. La tercia se conjuga de Tonac, Toro de Oro y ahorita Axino. Chiriú no se sale directamente de la familia, Chiriú aún va a estar dentro de la familia Terremosos Company, pero ya no luchando. Ahorita lo que viene para Chiriú es promotora Ramírez, de ser un programador con la promotora, es lo que esperamos de Chiriú. Chiriú, una triste noticia también es que fallece el profesor Danger. Sí, el gran profesor Danger, tuve la oportunidad y la grata dicha de entrenar con el profesor, un profesor en todo, con la extensión de la palabra. Le mando un fuerte abrazo a toda su familia, que tenga pronta resignación y realmente Dios lo espera en el cielo. Un mensaje para la afición. La afición, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo, todo, todo lo que me dieron dentro y fuera de la lucha libre. Que Dios los bendiga y recuerden que Chiriú siempre va a permanecer en su mente y en su corazón. Que Dios me los bendiga. Gracias por todo.